Igual que un mago de oriente, con poder y ciencia rara, logré romper la cadera, que sin piedad me ataba. Saltó en mil pedazos como fina cova, lo triste de mi vida se volvió feliz, logré que si el amor de mi se olvidaba, igual, tampoco yo, ni me acolirá. Perfume de alegría tiene mi alma libre, sin penas ni rencores, hoy podré vivir. Si me quieres, me querés y me olvidas de olvidar, porque tengo el alma libre para amar. Si me quieres, me querés, me querés, y me olvidas de olvidar, porque tengo el alma libre para amar. ¡Gracias!